MÍTICO GIMNASIO No es el gimnasio al que van los pijos, no es el gimnasio al que van la élite, es un gimnasio ahí en una esquina, ya con el material no es el más nuevo, los que están ahí se conocen todos, en ese gimnasio hay dos modalidades. Tú puedes pagar para utilizar las instalaciones y hacer lo que te salga de la polla, que esto supongo que es lo que hace gente como Belce o Salva, que ya son como maestros de la educación física y de la gimnasia y ya saben qué máquinas hacer, qué pesos ponerse y qué entrenamientos diseñarse. Y luego está pagar para que el jefe del gimnasio, el dueño, que ya os he hablado de él, es un tipo bajito, súper musculoso, es como hasta de Black Clover, pues para que él te asesore y te haga ahí una ficha con los ejercicios que tienes que hacer y te guíe y te esté ahí controlando que no te putomates utilizando las máquinas. Bueno, pues os podéis creer que en los 10 meses que he dejado de ir, el gimnasio se ha vuelto mainstream, yo fui junto al entrenador a contratar la tarifa, a decirle, hey, quiero el entrenamiento asesorado y me dice, no, no, no te puedo dar entrenamiento asesorado porque ahora estoy lleno de gente, hay muchísima, muchísima gente, se acaban de matricular 20 personas hoy. Así que si quieres puedes usar las instalaciones como tú quieras, pero yo no te puedo entrenar. Así que sí, lo hice popular, me mufe a mí mismo, estoy condenado y ahora ese gimnasio que era épico y chingón solo para mí, ahora es súper popular y ya no puede responder a mis demandas. El entrenador no se acuerda de ti. ¿No has pensado en pedirle a Salva Rutinita? No lo sé, no lo sé. Quizás tenga que recurrir a eso.